Y el pasado hechos obras, te nombra y te nombra lo mismo que ayer. Y el pasado hechos obras, te nombra lo mismo que ayer. Dos diarios en los indes de tantas ilusiones y en un lado yo olvido la fe de mi corazón. Quedarte en el sueño temblando en el pasado, o pilas que en tu ausencia parecen contemplar. O pilas donde un día tu amor se ha reflejado y buscas los caminos que no han de retornar. Tu recuerdo aún está en mi vida sin fe. Y al golpear y golpear, un paciente se fue. Yo no sé dónde estás, ni tú nunca sabrás cuándo, cuándo te haré. Y el pasado hechos obras, te nombra y te nombra lo mismo que ayer. Igual que las estrellas, miro toda noche pensando, pensando en esas horas con un loco frenesí. Horas en cuando las hojas al viento del otoño volaron y formaron un trompo sobre mí. Tu recuerdo aún está en mi vida sin fe. Y el golpear y golpear y golpear, cuando el cielo se fue. Yo no sé dónde estás, ni tú nunca sabrás cuándo, cuándo te haré. Y el pasado hechos obras, te nombra y te nombra lo mismo que ayer. Y el pasado hechos obras, te nombra lo mismo que ayer. Y el pasado hechos obras, te nombra lo mismo que ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!